Tras el terremático, te harán tu labura, suspéndenos entre tus sueños etés. Rascas la madera hasta brotarte la humedad parasitando la piel. Tránsito reumático, te harán tu labura, sumérgenos entre tus redes de sal. Rascas la madera hasta brotarte la humedad parasitándote la piel. Y en cuanto tú respires, romperemos el cristal de aventuras en coma con la tierra. Y en cuanto tú respiras, salemos el umbral. ¡Suscríbete al canal! Tras el terremático, te harán tu labura, suspéndenos entre tus sueños etés. Rascas la madera hasta brotarte la humedad parasitándote la piel. Y en cuanto tú respires, romperemos el cristal de aventuras en coma con la tierra. Y en cuanto tú respiras, salemos el umbral. Y en cuanto tú respiras, salemos el umbral. Y en cuanto tú respiras, salemos el umbral. ¡Suscríbete al canal!